Estamos trabajando en forma conjunta con el 147, que es participación ciudadana de la municipalidad, para llevar bidones para consumo humano, o sea, lo que es agua mineral, a diferentes domicilios que se registraron en el número, como así también lo que nos llegan a través del pedido de la mesa social, que está conformada por los movimientos sociales. Fuimos recién al barrio Campana, ahora seguimos con el barrio San Martín, y vamos a estar recorriendo para llevar agua de mesa. O sea, son bidones de 6 litros y un cuarto. La idea es poder, al menos, paliar a aquellas familias que están en peores condiciones o en situaciones de mayor vulnerabilidad, que tienen chicos, ancianos, o que están embarazados, o algún miembro discapacitado. Y se tramita a través de lo que es el municipio, el número 147, los centros de salud, obviamente buscando restablecer el servicio de manera estructural, pero bueno, en principio que al menos haya agua para consumo humano. ¿La tarea va a continuar? Sí, nosotros hicimos la gestión en el ministerio, trajimos 15.000 litros de agua desde el Ministerio de Provincia para poder repartir y para poder tener estoqueado a lo largo del verano. Esperemos que no se repita una situación nuevamente. El tema del agua ha sido un problema histórico en Necochea. ¿Qué es lo que ha observado en distintos barrios? No, por ahí tener en cuenta todos los ciudadanos y las ciudadanas, el buen uso o el uso racional del agua en cuanto a lo que tiene que ver con cantidad de veces que se pone el lavarropa, el desagüe de las piletas, o sea, hay mucha cantidad de piletas pelopinchos grandes que por ahí requieren una mantención y no tanto recambio en la misma semana. Pensar que el agua es un bien necesario para todas las familias, tratar de cuidarlo. Obviamente nosotros estamos receptivos a toda forma de reclamo que tenga que ver con el agua y saber que desarrollo humano está respondiendo con lo que es el agua para consumo humano en aquellas personas que más lo necesitan. Y bueno, ojalá podamos resolver todo esto. Yo sé que tanto obras sanitarias como obras públicas están haciendo un trabajo enorme en lo que es el recambio de las bombas en estos días y que pasemos un verano en paz.